Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdan Marky y hoy vamos a continuarnos de ventura de este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI con un pasado perdido. Nos dejamos totalmente por aquí en el casino, me he tirado como dos horas y media farmeando fichas y ya he tenido, tengo un montón de fichas en el bolsillo y lo que he estado haciendo es el póker. He estado jugando al doble o nada, vale, y voy a perder 64.000 fichas, solo me vale una cuca o as. Y he perdido 64.000 fichas, estaba el comodín al lado. Bueno, da igual, simplemente era por decirlo, vale, he ganado un montón de fichas aquí en dos horas y media, he ganado como 300.000 fichas y me he comprado un montón de cosas. Muy bien, y además me quedan unas cuantas fichas de sobra, 68.000 y lo que me he comprado ha sido la conejita y la chistera, vale, un pañuelo y mercurio, dos escudos blancos por si acaso. Aún no me he comprado ninguna garras diabólicas, me he comprado, eso sí, un báculo de la justicia para Verónica, que le subo un montón la magia. Los charrecos no me los he comprado porque me parecen una pérdida de fichas y cuando tengas fichas suficientes para no tirar, me lo compraré. El vestido de reluciente me gusta muchísimo porque sumo un montón en el canto, pero no lo podemos usar ahora mismo, así que no me lo he comprado. Me queda comprar seguramente la espada de platino, que es brutal, lo que pasa que aún no puedo mejorarla porque es una arma de un nivel muchísimo mayor del que me permite la alquimia. Y sí que me he comprado una lanza, la lanza del rayo, que si queréis podéis equipárosla con Serena para que quite un montón más de vida. Y la archiespada de platino que me la he puesto con Sword. Y lo que he hecho es justamente lo que habéis visto anteriormente, me la he jugado bastantes veces aquí, en el póker, y lo que he hecho es jugar a dobles o nada todo el rato, porque he jugado como una hora más que nada, una hora por lo menos. ¡Qué malos! Dame todas las nuevas cartas. Vale, he jugado a las tracaperras y no me han dado en dos horas absolutamente nada. Y así que para que me tanguen realmente, he decidido jugar a esto, que se tiene que utilizar un poco más la mente, ¿no? Vamos a ver si puede salirnos algo. Mira, un trío ahí, nada más empezar. Venga, un pókercito. ¡No! Bueno, lo que he hecho es ganar 100 fichas, esto ya lo enseñé la otra vez, y tenemos que ganar apuestas. La suerte es una apuesta muy alta. ¡Ah, no! Iba a ganar justamente al lado. Vale, no pasa nada. Y he hecho todo el rato esto. Casi me sale un color. Vale, suerte. Esto es horrible. Esto es horrible. Vale, y es esto. Pues todo el rato lo mismo. No tenéis que hacer absolutamente nada más que hacer esto, porque ganáis bastante. Si os sale un doble o nada muy alto, ¿vale? Muy alto, ganáis una barbaridad de fichas, ¿vale? Y con eso me he equipado tanto a Sword como a Veronica y Servando. No sé si comprarme el arma realmente, porque Servando va a estar ahora chetando tanto a Eric, que le he subido un montón la fuerza con el objeto ese del tatuaje de tipo duro, y también he subido el anillo de fuerza a tope. Y bueno, dentro de un poco conseguiremos... Más objetos para... Bueno, un nuevo casino dentro de relativamente poco. Vale. Vale, pues Eric tiene a Gidaga y Puñal Envenenado. Voy a comprarme otra Gidaga por si acaso. Eso sí, tengo que vender. Y he mejorado un poco absolutamente a todo el mundo. No lo he mejorado al tope. Jo, qué mal que está Servando, la madre que me parió. Y bueno, a Sword le voy a poner escudos. Este, el escudero más tres, que es impresionante. Es un muy buen accesorio, que aumenta 20 puntos de defensa, que es un montón. Y la habilidad de bloqueo y parada. Esto lo tendrá dentro de poco, pues, uno de nuestros compañeros, que será un tanque. ¿Vale? Muy bien, y ahora tenemos un montón de defensa. Le he puesto tatuaje de tipo duro y anillo de fuerza a Eric. Además, tengo que mejorarme la Gidaga y comprarle otra Gidaga para subirle también a la fuerza. Y, 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 y... Este también tengo que equiparle bastante bien. Y Serena, pues, está ahí. No quiero poner en la Serena la lanza, porque quiero que sea curandera. La lanza la utilizaremos dentro de poco con otra de nuestras... Bueno, de las personas, bueno, del equipo que conocemos. Bueno, no voy a guardar, porque yo tengo guardado. Y vamos a continuar nuestra aventura, realmente. Si me dais un segundo, voy a comprar una nueva Gidaga y vamos a mejorarla. O sea, justamente aquí. Perfecto. Y, espada de acero es un poco puta mierda, realmente. Gidaga. Hostia, pero no tengo ni un duro. Ah, claro. ¿Por qué me lo he gastado todo? Vale. Voy a vender esta espada de mierda. Y este espadón de mierda. Y tengo algo de mierda más que vender aquí en equipo. Ah, sí. Hemos conseguido pendientes ignífugos, gargantía despertadora, que es muy bien. Que es muy buena. Diversos objetos. Jugando también al póker. En objetos, aquí en bolsa de objetos. Hemos conseguido piel de dragón, que es un objeto de la reza B, que es una rareza muy, 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 muy bestia. Perla rosa y perla blanca, también lo hemos conseguido. Y citrino divino. Todo esto lo hemos conseguido jugando al juego del póker. Que se abren... Uh, 25.000 pagos. Toma. Vale, pues... Aguita aún no la puedo comprar ni de fucking coña. Uh... ¿Puedo vender alguna basurita de estas? Oh, es que todo lo que tengo es basura, loco. Uh, uh... Escudo blanco aún lo tengo aquí. No voy a vender esto, ni de coña. Voy a vender esto. Puñal envenenado voy a venderlo. A ver... Es para la voy a venderla. Y es que muy poco más. ¿Jugantes del Bagnate? Están de puta madre. Vale, y tengo que mejorarlos también, porque aumenta las posibilidades de robo. Eso es otra, quería comentaros. Ahora Eric, con el turbante de tunante, que aumenta un montón la pericia. Vale, si lo mejoramos al tope. Y también aumenta las posibilidades de robar la toga. Esto, más el objeto este. El... Los guantes de Bagnate. Van a subir un montón las posibilidades de robar. Eso y su pericia. A lo mejor ya tenéis un 40% de robar los objetos. Así que... Ya podéis incluso imaginaros... Lo potentes que estaréis. Vale, vamos por aquí. Vamos a coger un objeto que no habíamos cogido. Esa es justamente aquí. Esto es una... Ah, Belli Bestia. Para aumentar... A... La... La carisma era? No. ¿Cómo era esto? Ay, no me acuerdo. El encanto. Para mejorar el encanto a uno de nuestros personajes. Vale, vamos a hacer un buen teleregresaco. Y vamos a ir directamente aquí, a Gondoniamar. Y vamos a continuar nuestra aventura. Ya hemos hecho absolutamente todo. Hemos tenido unos cuantos... Unos cuantos... Episodios de chetarnos a lo bestia. Y ya simplemente pues vamos a ir continuando la historia. Porque somos más, más duros ya que Rocky. Y creo que no hace falta... No hace falta fliparse. Muchísimo más. Como digo, estaría muy de puta madre... Mejorar los objetos que ya tenemos. Pero por desgracia no podemos hacerlos. Porque... Ah... No disponemos ni del nivel ni nada por el estilo. Vale. Ahora voy a enseñaros... Lo que tenéis que hacer ahora mismo. Sword está fortísimo. Vale. Ah... Yo de vosotros pondría... Ah... Molinillo salvaje y tajada mortal. Tajada mortal va a evitar muchísimo a un enemigo. Y molinillo salvaje para miembros de... Para... Miembros de... Del grupo. Saca 70 de vida. Es una locura. Si hacemos mini doble potencia... Quitará muchísimo más conservando. Vale. Eso sí. Nos continúen sacando una barbaridad de vida. Tengo un montón de ganas... De que Verónica aprenda... Las nuevas habilidades, tío. Vale. O sea, nada. No me mates. Por favor, eh. No ataques. Eso que es. Ahora... Eric quita una barbaridad, como podéis ver. También. Porque le hemos mejorado muchísimo el ataque. Muy bien. Tuba. Undia. Hierba paliativa. No sabía que la podíamos conseguir aquí. Muy bien. Tenemos que subir unos cuantos niveles ahora mismo. Explorando la siguiente zona... Conseguiremos... Muchísimos niveles. No os preocupéis. No os preocupéis. Uy, qué fresquito. Pero será hijo de puta. Menos mal que eso lo ha afectado observando. Vale. Puñal adormiente. Vamos a dominar a este tontito. Joder. Es que queda 80 de vida. No. Estaba taradeando. Sword. Qué guapo. Quería hacer... La confusión. Pero es que ya me da igual. Muy bien. Vamos a hacer mi explosión. Tengo muchas ganas de nuevos ataques mágicos. Creo que prende incendio dentro de poco. Que no me cae de todas maneras. Odio este juego. Se la está marcando. Se la está marcando Eric. Se la está marcando. Vale. Voy a hacer un molinillo. Se lo hace. Y otra mini explosión. Y se van todos a mamar. Los enemigos del mar son bastante poderosos. Bastante poderosos. Toma nuevo nivel. Semiresurrección. Qué de puta madre. Semiresurrección. Perfecto. Con semiresurrección vamos a poder ir bastante más tranquilos. Porque no tenemos que volver a zonas ya visitadas y todo esto. Vale. Pues estamos justamente aquí. Vale. Que es la zona donde teníamos que volver. Y aquí vamos a tener que pillar unos cuantos objetos. Muy importantes. Muy, muy, muy importantes. Vale. Vamos por aquí. Coño que... Hostia. Se han teletransportado todos y no me dejaban pasar. La madre que me parió. ¿Soy Saiyans? Vale. Antes de entrar vamos a coger un objeto. Hasta de bueno que es una botellita de agua. Y otra cosa. Quería dejarla. Es verdad. Ahora que he visto la botellita. Vamos a hacer esto. Vamos a la forja. Y recomendable a forjar accesorios. Vale. Forjar anillos y hacer un anillo de oración. Vale. Cuesta 400 monedas. Ojo azul creo que no se puede comprar. Y cuesta también aguas mágicas. Bueno. Es una pena. Pero bueno. Con este objeto podremos curarnos el PM siempre que queramos. Hasta que se rompa por supuesto. Vamos a hacer palo doble. Vale. Este ya está. Palo doble es un golpe que afecta el doble. Vale. Dependiendo de la fuerza que tenga el arma. Por supuesto. Vamos a dejarlo lo más cerca posible. Tengo tres golpes. Con tres fulgurantes me basta para dejarlo en medio. Uff. Venga ya. Se ha pasado también. Qué pena. Pues no sale más uno. Bueno. Si no quiero equipármelo. ¿Para qué cojones hago esto? Bueno. Para que nos den perlas de la perfección realmente. Vale. Anillo de oración más uno. Y con esto. Podemos utilizarlo. ¿Vale? En bolsa de equipo. Podemos usarlo. Y podemos curar PM. De manera casi infinita. Por ejemplo. Pum. Curamos 30 de PM a este. Pum. 30 de PM a esta. Es muy posible que se rompa. Creo que hay un 20% de posibilidades de que se rompa por cada uso. Pero ya no necesitaremos volver. Ni hacer tonterías de estas. Podéis crearos uno. Y ya está. No es tan caro. Creo recordar. No es tan caro. A partir de ahora vamos a conseguir bastante más pasta. Y dentro de poco toca otra manera de conseguir pasta incluso más rápido que la anterior. Que os enseñé en Puerto Valor. A ver. ¿Cuándo va a llover? En la última hora de la tarde se esperan lluvias. Ándate con ojo. No vayas a resbalarte y darte una leche. ¿No lo pilláis porque es una vaca? Vale. Nos hago vinos. La madre que nos parió el tío. Uh. Vamos. Ahora que estamos bastante más chetos. Vamos a intentar matar a más de un enemigo. Luchar contra muchos. Vale. Aparece el grupo. Y ahora que, bueno, quitamos un montón con molinillo, salvaje y todo esto. No nos van a costar tanto las batallas. Estoy hasta los cojones de esto, eh. Se la están marcando. Todos se la están marcando, tío. Esos movimientos son de puto crack. ¡Hostia puta! A todos. Le han afectado a todos. La magia está de los enemigos. Qué cosa más rara. Hostia, tienen vida, eh. Tienen muchísima vida. Hostia, me han maldito. Me han maldito. Mal, 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 mal hecho. Eso es que a veces no taco, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo es. Bueno, vamos a hacer kikiriki. Para despertar a su orto. Si no, vamos a tirarnos años matando a estos enemigos. Vale. Habilidades molinillo salvaje. Aquí hay dientes de sable que son bastante poderosos. Llevad cuidado. ¡No! ¡Taja de mortón! ¡A mamar! Damos un montón de vida. Perfecto. Un cofrecito con... Vaya mierda. Algo dondeada. Bueno. La verdad es que... Mira, otro enemigo nuevo. Ah, estos son los ciclones. Estos del... Drank Quest. A ver si puedo luchar contra ellos. Eso es. O no. Hostia, ¿estoy maldito aún? Es coña, ¿no? No se me quita maldito a menos que... Es coña. Tío, atacan súper rápido. Atacan súper antes, ¿no? Voy a curarla por si acaso. Vale. Apuñalado durmiente a este. Dan mucho asco estos enemigos, ¿eh? Están dando un asco. Están dando un asco. Vale. Apuñalado durmiente a este. Gracias. La madre que los parió, tío. Verónica está en su último baile. Literalmente. Un molinillo. ¡Favor! Me está dando mucho asco esta batalla. Me está dando muchísimo asco. Me está dando muchísimo asco estas batallas. Esto es lo peor, tío, del puto juego. Mal despertar. Voy a hacer tierra quemada. Creo que es bastante mejor. Así cada turno que pase le quita un puro huevo de vida a estos cabrones. Toma. Tonto. Tontito. Vale. Molinillo salvaje. Creo que los matamos. Perfecto. Lo menos. Gracias. Menos mal que estoy roto con suor. Menos mal. Con esta nueva arma. Menos mal. Es muy bestia. Estos enemigos. Vale. Suor. 20 de PM. Me he curado. Vale. Y están los... Ah, no. Estos ya hemos luchado contra ellos. Es cierto. Vale. Vamos a hablar con el señor caballo. Y ahora tenemos que hacer... Ahora tenemos que hacer una misión de mierda otra vez. Bueno. Mala suerte. Vamos a coger este objeto. Quizás otra. Hay un montón de objetos por aquí. Vale. No está bien. Y bueno. Por la noche aparecen nuevos tipos de enemigos. Pero prácticamente todos son los mismos. Vale. Vamos por aquí. Y aquí hay una... Una mena, ¿no? Para... De objetos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Es mena de plata. Joder. Aquí están los lintes estos de los cojones. Vamos a luchar contra uno por lo menos. Muy bien. Estoy maldito. De verdad. ¿Cómo voy a estar maldito todas las batallas, loco? Demasiado, tío. Vale. No creo que le quede mucha vida. Mira, aquí gineo. Pumo. Gracias. Vale. Antes de continuar, entonces... Me he dejado un coso ahí. Vamos a cogerlo. Ah, qué gusto. Por eso no lo he visto, tío. He entrado. Otra lita de mariposa. La madre del cordero. Sé que están... Que están de temporada las salas de mariposa o alguna mierda de estas. Bueno. Vamos a entrar aquí. Vale. Y antes de entrar, vamos al pozo. Porque creo que este es un pozo importante, creo. Recordar. Creo recordar. Creo recordar. Uh, no hay nada. Pues creo recordar y recordé mal. Ja, ja. Al lado está Jesucristo. La avenida, la segunda avenida de Jesucristo. Vale. Bueno, hemos encontrado oro en sí. Sí que es valioso, ¿verdad? Perdón. Ay. Este capítulo será simplemente para enseñaros Dristan. Dame cosas de esas. Vale. Aquí hay un señor para comprar algunas cositas. La púa venenosa es una púa que tiene una posibilidad de matar instantáneamente. En sí es un 7%. Si os la equipáis a dos manos son 7% por dos ataques. Es bajísimo, incluso así. No es una muy buena arma en sí. Vale, lanza, acero, turbante, conejita, yelmo. Hostia puta. No me vale nada. Ah, tenías más. Uf, hostia. Antidoto intenso. Esto está bastante bien. 30 puntos y IPM. Hostia. Esto no tengo. Voy a comprar tres mismo. Perfecto. Adiós. Muy bien. Ah, tú, señor. Ah, ¿sabías viajero que antaño en estos campos forman parte de un próspero reino? El reino se llamaba Drishtandam en sus buenos tiempos era una potencia capaz de rivalizar con Heliodor y Galópolis. Hasta que una noche, una enorme horda de monstruos asoló el reino entero. No dejaron piedra sobre piedra. Su gloria de entonces ya no es más que un lejano recuerdo. Pero aún quedan algunos ecos del pasado. Las almas de quienes murieron en aquella noche fatídica aún merodean por estas ruinas, atrapadas en este mundo bajo el terrible peso de su dolor. El odio que sienten hacia los engendros que destruyeron el reino, y al pesar por no haber sido capaces de protegerlos, ha acabado por convertirlos a ellos también en monstruos, los zombinautas. Al caer de la noche, emergen de sus tumbas y bajan por las ruinas de Drishtandam para calmar su ira y olvidar su fracaso. Atacan a todo que se cruzó en su camino. Esos seres fueron compatriotas míos, queridos viajeros. No soporto verlos sufrir así. Dime, ¿me ayudarías a acabar con su tormento y hacer descansar en paz una vez por todas? Nos da un vuelo de serenidad que está muy bien, es una buena armadura, y tenemos que hacer una habilidad, ¿no? Entre serena, oración amorosa, sí. Sí, 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 sí. Tu compañera de pelo rubio parece diestra en las artes de la magia curativa. No es así, en tal caso, tal vez haya oído hablar de este poder. Te lo ruego, recorre las ruinas de Drishtandam por la noche hasta dar con los zombinautas. Entonces, una oración amorosa antes de enfrentarte a ellos, ¿vale? Pues tiene que estar tanto el héroe como Serena en ese modo. Por eso me he puesto aquí en formación y tengo a Serena en tensión, ¿vale? Los tensiones... Joder, no me sale nunca. Vale, pues cuando Sword esté a tope, ¿vale? Saco a Serena y hacemos oración amorosa a uno de los zombinautas que está justamente detrás. Y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, pues aquí vamos a coger algunas cosas de aquí dentro, muy importantes. Bueno, una cosa... Ahí hay un coralino, ahora hablamos con él. Cronolino. Vamos a pasar la noche. Porque aquí los enemigos se revientan, que no es ni medio normal. Vale, ¿todo bien? A lo pequeño. Tic-tac, sincronización perfecta del luminario. He descubierto la cronoseña dos segundos antes de que llegases. Mentiroso, hijo de puta. Hasta un tío de coralino como yo puede servir de algo. Pobrecito, ¿no? Ya puedes visitar el futuro hogar de Erdrich a través del altar de la salvación. El hogar de Erdrich. Ese es del 3. Quiero recordar. Hay muchos crononinos pasando las horas en busca de cronoseñas. Saluda a los que te encuentras por el camino. Y con esto en un bizcocho hasta mañana a las 8. Me vuelvo a Orense. Qué alegría haberte conocido. Y suerte en tu aventura. Tic-tac. Vale, esto es muy importante. ¿Vale? Ah, no. Este es del reino de Distant. Esto es... Leeroslo. Porque es Lore. Pero no aporta nada. Vale, porque no hay absolutamente nada más. Vamos aquí arriba. Nada más. Vamos aquí. Nada más. Aquí está. Esta es la importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Libro de recetas de acero no es para el vegano. Por alguna razón que desconozco. Espadas de acero, aspas de acero y escudos de acero. Yelmos y armaduras completas. Ahora podemos hacernoslas, ¿vale? Y resultarán bastante más baratas. Podemos comprarlas, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, vamos por aquí. ¿Y esto? ¿Qué cosa más rara? Vale, aquí hay que hacer un salto de fe. Literal. Pero creo que también hay un... Eso es. Un buen cofre. Exacto. Vale, y ahí... Bueno, esta es una mini medalla. Súper útil, ¿vale? Hay que cogerla sí o sí. Vale, y aquí... Sí, puedo saltar. Coño, aquí. Hay que saltar al bordecito este y volver a saltar para coger esto. Que es una piedra vita. Que es un objeto, un material bastante desconocido. No sé si se puede... Se puede coger varias veces. No lo tengo muy claro. Vale, pues vamos a por estos. Ya hemos luchado contra bicharracos de estos. Los... ¿No? Tengo que ir para... Estos enemigos me están dando por culo que flipas. Con esta basura, tío. ¿Tienen que atacar todos? No tiene sentido. No, no. Ya, y fallan lo demás. Esto es increíble. Esto es increíble. Este juego es maravilloso. Este juego es maravilloso, tío. ¿En difícil? Maravilloso. Voy a hacer danza fogosa por si acaso. No sé si acaso me matan. Por tonto. Vale. ¡Venga ya! ¡Chúpame la! Adiós, Perón. Pues así aprovechamos el... Aprovechamos la vuelta y te curamos. Esto es... Esto es de sinvergüenzas. Lo que hacen estos putos bichos de mierda es de sinvergüenzas de los cojones. Ni siquiera es difícil. Es que te ponen en este estado alterado y no puedo hacer nada. Solo estoy esperando a morir. ¡No puede ser! 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 Ya os lo digo. ¡No puede ser! Vale, gracias. Servando. Le toca servando. Le toca servando. Bien. Hasta luego, primos. ¡Oh! Vale. Tenía que volver. Ahora que estoy... ¿Puedo recuperarla desde aquí? Sí. Vale. Ahora que estoy, voy adentro. Y tienen que sacarme la puta maldición de los cojones esta. Que no veas cómo me han jodido la vida, eh. Vale. Envenenazo, maldición. Vale. Fuera. ¡No! Hostia, qué puta bestialidad, tío. Voy a subir como 3 o 4 niveles para el siguiente capítulo. En todos. Porque me parece que voy justete. Aunque tengan buen equipo, voy justo que te cagas. Me quitan muchísima vida y soy muy lento. Estoy es que soy muy lento. Bastante... Bastante jodido. Bueno, vamos a intentar matarlo ahora sí. Este bicho de mierda. Por eso hay... Hay verse ahí suerte. Y su orde entra en estado... Esto es coña, ¿no? Todo el mundo puede meterme en... En confusión. ¿Cómo funciona esto? Viguito. Mite bastante vida, tío. Uy, duerme de puta. Uno muerto. Aceleración. O menos una danza de la confusión. No ha afectado a nadie. Este juego es basura. A mí me ataque. O sea, a mí me lo meten todos. Y yo no puedo meterle a uno. De verdad, tío. Voy a hacer mini doble potencia. Bueno, por lo menos a Verónica no le quitan tantísima vida. Puedo aguantar. Voy a hacer tajada mortal a este. Creo que lo mato de un golpe. Perfecto. Y guardasueños. Perfecto. Uf. Vamos a ver. Y ataque y me voy a tomar por el culo. Madre mía, qué manera de sudar, ¿eh? Qué manera de sudar. Muy bien. Que había como... Hostia, me acuerdo que había una medalla enterrada. Pero creo que tenemos primero que ir a algún sitio en específico. A ver. Vale. Hemos visto todo. Ya hemos cogido los objetos de allí. Todos los cofres. Y aquí están los zombinautas, pero solo por la noche. Por ahora vamos a... Ahora ir por aquí abajo no nos sirve para nada. Más que nada porque hay... Una... Una puerta que no se puede abrir. ¿Vale? Pero es necesario venir aquí. Más tarde. Vale. Aquí habían... Por esta zona. Si toques eso... Creo que os envenenáis. Ah, no. Solo quito un poquito de vida. No nos envenena. Vale. Hostia. Ahí va. Pero si están saltando, hijos de puta. Me parto la polla. Vale. Aquí. Bajamos. Y... Hostia. ¿Y esta Sil? ¿Qué cojones es esto? La puerta está bien enseñada por un poder misterioso. Esto no me acuerdo exactamente qué era. Pero bueno. No pasa nada. Ya... Ya sabremos de lo que trata. Me digo como un loco. Vale. Hemos cogido ya todo por aquí. Vale. Ah, sí. Siguiendo este camino. Pero creo que no podemos continuar. Hay un cofre con un montón de pasta, me parece. Este caminito. Vamos a cogerlo. Y nos olvidamos de ese cofre porque... Vamos a necesitar un poquito de pasta. Ya que dentro de poco iremos a una zona. Y cuando Sword en un momento entre en estado tensionado... Nos vamos y hacemos lo de los zombinautas. Porque... Es súper importante. 200 moneditas. Ahí está. No podemos pasar por aquí, ¿no? Está como cortado. ¡Hostia puta! Además lo han puesto esto para que no puedas pasar. Pero lo han puesto de una manera tan hijo de puta que parece que sí que puedas. Las putas. Vale. No podemos pasar por ahí. Eso es de vuelta. Vale. Ya vale. Mi caballito, tío. Ya que lo tengo. Tengo que estrenarlo. Vamos a explorar toda la zona de Tristandam, ¿vale? Es muy importante. ¿Qué te pasa? ¿Y esto? ¿Cómo? No entiendo nada. Vale, pues bájate, bájate, bájate. Bájate. No sé por qué... ¡Hostia! ¡Qué me mato! No sé por qué no puedo continuar ese camino. Tengo una puta idea. Joder, los bichitos estos de mierda. Si os daban asco antes, ahora os van a dar diez veces más asco. Gracias a Serena por curar. Muchas gracias. Vale. Ah, mal, mal. Pocarrones. Esto ya nos intentamos... En... En Peñalabría. Pero bueno. Vamos a matarlos otra vez, por si acaso. ¡Uh! Tiene poquita vida. That's good. No sé si tuviera algún conjuro guapo. Por lo menos. Pero dentro de poco conseguiremos, ¿no? Con Serena también... Para subir la tensión y el ataque del amigo, me parece. Por lo tanto, Servando a partir de ese momento... Se irá fuera y entrará Serena. Y Servando vendrá un poco más tarde. ¡Uh! Coagulante, eso es bueno. Vale. Joder con los putos grifos. Son más duros que un muro. Ya ni me acerco. Y eso. Siguiente capítulo. Nivel... Nivel... Nivel 21, 22 como mínimo. Porque... La verdad es que... No estoy subiendo mucho. Incluso jugando en difícil. En el desafío dragobiano. Vale, pues ahora sí que ya está. Mira que le han dado de hostias a Sword. Y no entra en este estado, tío. Es lamentable. Voy a hacer una batalla más. ¡Aquí era! El fortachón de los cojones. Tenía que salirme. Lo que no sabía es si... Si me salía... Hijo de puta, la ha parado. A ver, acá lo que tengo. Ven. Hijo de puta. A ver. Vamos a hacer un bonito molinillo. Vale. Y vamos a hacer una mini explosión para cargarnos al tontito este. Vamos a hacer mini doble potencia a Sword. Para que se lo cargue de una hostia dura y todo. Un golpe demencial. ¿En serio? Por favor. Ni siquiera hace falta. No tienen tantísima vida, realmente. Vale. Y nos vamos ya de la región de Tristandam. Aquí. Al camino de Duntrasil. Y veremos esta zona también bastante en detalle. Ya que hay algunas cosas que tenemos que coger sí o sí. Esta zona es bastante más amplia. Muchísimo más amplia. Hay dos zonas en total. Las ruinas. Y la octagonia que está bastante más cerca. ¡Uh! Me he puesto la puta mierda esta. Lo que sí que estaría muy guapo... A ver. Ahí está. Lo que sí que estaría increíblemente fedel. Es que... No me acuerdo. Iba a decir alguna cosa. No se me ha olvidado. ¡Adiós, pajarito! Vale, aquí otros enemigos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre con el clonolino! ¡Qué mono! Y es que mí lo como. Vale. Ahí hay más saiones. Y hemos dado a ser más enfrenteza contra ellos. ¡Ah! Aquí están estos bichos de mierda que dan asco. ¿Puedo llevar este bicho? ¡Hell yeah! Vale. Este grupo... ¿Me voy a sacar 50 de vida? ¿40 de vida? ¡Joder, macho! De verdad. Como revienta. Bien. A ver, mi explosión. El único toque que afecta a todos. ¡Toma! Me gusta que me enfades. Por alguna razón. Creo que estos enemigos no se pueden dormir porque están en el aire. Creo. Bueno, estos tampoco son nada del otro mundo realmente. Nos dan más experiencia que otra cosa. Qué problemas. Muy bien. Y bueno, vamos a montar el abejorrito. Voy a coger algunas cosas requetechuchis. Vale. Ahora podemos ir por aquí por el agua. Así que... Aquí debe de haber algo. Aquí dando la vuelta tampoco. Aquí debe de haber un cofre, pero vamos. Pero vamos. ¿Y aquí tampoco? No jodas esto. Debe de ser coña. Está completamente prohibido. No puede haber un cofre ahí. Completamente prohibido. Ahí está. Vale, a ver si es bueno. Uf. De inmunidad. Para evitar venenos. No, está bien. Tengo unas ganas de que me den collares. Inmunidad. De inmunidad a cosas. Que no os hacéis ninguna idea. Es lo que más ganas tengo. Vamos a ver aquí. ¡Hostia! Un Gordi Flon. Vamos a ponerle. Vamos a calentarle. Parabam, parabam, parabam. 46 de vida por golpe. Vale. Cómo hacerles danza de la confusión. O minidobre potencia, sword. Perfecto. Voy a... Uno por uno. Joder, no los mato, eh. Y ya está mal. Joder, de verdad. Muy bien. Una explosión y creo que mato a uno. Sí. A ver qué hace. Da asco. Eso es lo que hace. O otro menos. Uh, uh. Bueno, por favor, que sea bueno. Confusión. Tu puta madre. A ver si confusión no me vale para nada, tíos. Vale, resistencia a viento y hielo. Esto da igual. Un poco de PM. Tampoco me importa. Tampoco. Una mierda. Es que es un poco putísima basura lo que puede aprender esta chica ahora. Bueno, ¿qué se va a hacer? Esto tampoco pueden aprender. Pero bueno. A la suerte. Ya estamos al 19. Eso está bien. Y bueno, ya hemos matado a esos dos. Vamos a continuar. Uy, el caballito. Se me ha olvidado el porch. Vale. ¿Y un objeto en medio entonces? No lo he visto. Ah, pero no es en medio en medio. Sino es aquí. Es por aquí. ¿Dónde está? Está arriba de este sitio. Está arriba, aquí. Tengo que hacer Klimb. Tengo que hacer Klimb. Sí. Anda. Llébrate luz. Esto ya lo habíamos cogido en... En Costa Valor. Vale, pues vamos corriendo como cabrones. ¿Esa zona? Ah, no. Por ahí es donde hemos venido. Nada. Paran, paran, papan, papan. El abejorro ya no nos vale para absolutamente nada. Así que tranquilos. Tenemos que ir justamente aquí. Lo que pasa. Sí, vamos aquí. Y ya llevamos 40 minutos casi. Y dejamos el siguiente capítulo aquí en Octagonia. Puta madre. Uh, conejitos. Bum. Venga, ahora es el momento de que me metáis en tensión. Uno menos. Vale, con puros. Otra explosión. Uh, ya quita más. También explosión, eh. Bastante más. Vale, vamos a hacer molinillo salvaje. Bueno, la liebre la mato. La mato a todos. Uy, no te enfades, chiquitín. Vale, súbelo a Eric. Tengo ganas de ver cuánto saca de un ataque normal. No está mal. No está mal. Qué ganas que tengo. Más molinillo. Estoy dando tantas vueltas que ya no sé ni dónde estoy. Tuma Bonkardo. Y recupero PM como un dios. Joder, cuánta experiencia. Otro nivelito. Semicuración. Perfecto. Toma. Gracias por una flor de algodón que no me sirve para nada. Tó picado. Y vamos a coger este último objeto. Y dejarlo en la entrada de Octagonia. Pam, 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 pam. Y nada, no hay nada por los lados ni nada por el estilo, ¿vale? Vamos a entrar y ya está. Bueno, y este capítulo como teníamos que ir a muchos sitios y hacer muchas cosas, realmente es un capítulo más de relleno que de otra cosa. Este es el capítulo de One Piece. Que hacen después de 70 capítulos de Nicho y de Lore, de verdad. Es un capítulo para enseñaros la maravillosa Etrea. Hombre, si ese tipo lo conozco. Muy poco egocéntrico, realmente. Muy poco egocéntrico. Una puta estatua de 500 kilómetros. Una puta estatua de 500 kilómetros. Grotta. Sí, ¿no es que aquí está siendo la gracia de Gregg? No hace ningún año que a mi ¿Noerman, Tachin? ¿No entiendes en tres a las guerras de la campanilla? Ahora, en el espacio de la campanilla que se cerrará a la campanilla de canciones de los que tienen que ser! ¿Qué? Si así es un tagmatch de Chihuahake.... Si se hace en la campanilla de la campanilla de la campanilla de canciones de los que son los campeones de la campanilla de las parentenas... No me lo sabía que es más importante, pero eso es el partido del campeón de los que quieren. Está guapo el sitio, tío. Con las cadenas y todo. Bueno, ya hemos llegado a Octagonia, ¿vale? Vamos a ir dejando por aquí en el siguiente capítulo. Continuaremos nuestra maravillosa aventura, ¿vale? Intentaré tener en tensión a Sword para realizar la misión. Y nada más. Espero que os haya gustado este capítulo. Seguramente vaya también a hacer las cronoseñas. Tenemos dos, aunque una no podemos completarla, pero nos vamos a dejar por aquí. Como digo, dadle a like, favoritos, suscribiros y en siguientes capítulos continuaremos esta maravillosa aventura aquí. Dragon Quest XI, Becos de un pasado perdido. Venga, nos vamos con todas. Adiós, chicos. Adiós.